El político opositor ruso Alexei Navalny, principal opositor al régimen de Vladimir Putin, ha muerto repentivamente en la prisión de Yamalya Nenechia en el Ártico, según han confirmado los servicios penitenciarios de Rusia. La fuente explicó que este viernes 16 de febrero, después de dar un paseo, la penitenciaría Navalny se sintió mal y perdió el conocimiento. Navalny, de 47 años, era desde hace una década el principal oponente del presidente ruso Vladimir Putin, que lanzó contra él una feroz persecución que lo llevó a la cárcel después de sobrevivir a un envenenamiento en 2020. Los médicos alemanes certificaron el hallazgo en aquel entonces del agente nervioso Novikov en su organismo, lo que consideró una prueba clara de envenenamiento del que Navalny siempre ha acusado al Kremlin. El pasado 7 de diciembre, Navalny pidió desde la cárcel votar contra Putin en las elecciones presidenciales del próximo 17 de marzo. Anunció la puesta en marcha de una página web que pedía a los rusos apoyar a cualquier candidato a la presidencia salvo a Putin. Su muerte justo un mes antes de la cita con las urnas alimenta las sospechas de que la mano de Putin está detrás del deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!